hola hola en este vídeo me gustaría mostrarles cómo se utilizan los controles que se agregan aquí en el software de texto a voz como he mencionado en otros los vídeos este software es un puente entre las tecnologías de google cloud microsoft azure amazon y ibm voy a dejar el link en la descripción de lo que significa cada uno de estos códigos si quieren ir un poquito más a fondo de lo que es el ssml el markup language lo que permite darle la orientación al software de texto voz para que se le agreguen los efectos a las oraciones o palabras o inclusive también los números que escribamos aquí es muy fácil aquí la selección y encontrar el idioma que queramos cuestión del español tenemos argentina colombia españa y méxico aquí en español de eeuu la verdad es una mezcla de de los sí mismo idioma aquí en cuestión de español méxico eeuu y podemos utilizar las distintas tecnologías de las distintas plataformas aquí la verdad recomiendo más las que son neurales porque éstas se asemejan son más cerca todavía de ser más humanas por así decirlo no tanto robóticas también puede existir o pueden tener el problema de que en algunas voces en especial estas de hilda y raúl en el caso de méxico la plataforma de azur no va a estar enviando con conectando correctamente por lo que aquí también es algo que tengo que seguir ahí mejorando en el sistema por las fallas que los box que aún existen pero la verdad es que si se van a utilizar las voces recomiendo más las de dalia y jorge que son poco más cercanas a voces humanas entonces para ejemplo voy a tomar aquí a mía también se puede utilizar a dalia jorge o sofía pero está dale aquí nos va a presentar un poco más de controles en el caso de amazon web services si podemos elegir por ejemplo aquí a dalia vemos cómo reduce pero son en general prácticamente las mismas herramientas aquí en reemplazar la verdad es simplemente un reemplazo de una palabra a otra que también a veces algunos de estos códigos no son realmente necesarios y bueno empezamos aquí con efectos de voz que es la forma en que en teoría le va a bajar o le va a dar ese cambio a la forma en que se dicen las palabras vamos a escribir aquí un texto y vamos a seleccionar las frases o palabras que queramos que se digan voy a ponerla en medio de dos oraciones para que sea un poquito más notorio el cambio porque en algunos casos como este estos dos primeros es muy ligero o sea alcanza a distinguir muy poco yo soy mía vivo en la ciudad de méxico tengo 32 años y como mencioné es muy ligero la verdad el cambio y bueno vamos a darle esta opción esta opción si es de las que más se hace el cambio como si estuviera susurrando yo soy mía vivo en la ciudad de méxico tengo 32 años inclusive como el estilo de las películas de terror se puede agregar ese veo gente muerta por así decirlo y por último vamos a utilizar el DRC effect que es un muy ligero la verdad le noto la la subida de tono vamos a escuchar yo soy mía vivo en la ciudad de méxico tengo 32 años no sé si se alcanza a notar aquí en el audio pero es muy ligera la verdad si existe esa subida de tono pero básicamente es como si le quieres dar esa curva de de cambio de volumen nos vamos a ir aquí a caracteres esta te va a ayudar a deletrear por ejemplo voy a escribir aquí mi nombre y lo voy a comparar si escribiera aquí simplemente y de una vez voy a empezar a utilizar aquí las pausas básicamente es eso qué tanto de tiempo o de espacio quieres que se le dé entre una palabra u otra o alguna oración y vamos a escuchar C-A-R-L-O-S Carlos empezó deletreando C-A-R-L-O-S o el nombre para eso es caracteres vamos con cardenal que este es básicamente si quieres que se diga el número o forzar que se diga el número tal cual vamos a agregar aquí una pausa pero la verdad aquí se va a escuchar de la misma forma y bueno aquí se va a escuchar 123456 123456 que es prácticamente que fuera lo mismo vamos aquí con los ordinales lo voy a decir como si fuera primero, segundo o tercero así que también de la siguiente forma puede ser primero o segundo vamos a agregar aquí pausas que lo puedes escribir de las distintas de las dos formas ya sea la que sea más práctica la verdad a veces creo que escribirlo tal cual es más práctico pero igual si quieres agregarlo como con este código se puede realizar primero segundo primero segundo y suena exactamente igual fracciones si utilizamos los números en fracciones vamos aquí a poner un medio darle pausa a que si lo escribieras así sin sin el código un medio uno dos entonces le damos aquí el un medio o el un cuarto o la fracción que ese vaya a usar me brinque aquí bueno sigue dígitos esto nos va a permitir que se diga los números tal cual porque si los dejamos así lo va a decir como por ejemplo 1234 o también puedes hacerlo como 1 espacio 2 espacio 3 espacio 4 entonces van a ser estos dos para no confundirnos este lo voy a dejar como en la primera muestra y estos dos van a ser los mismos 1234 1234 1234 1234 como pudieron ver este lo dice tal cual como si fuera el número en conjunto y aquí ya empieza a separar 1234 y aquí que igual son la misma forma creo que la segunda esta podría ser la opción un poquito más fácil nos vamos a unidad caso de que quieras escribir con gramos vamos a escribir acá o litros vamos a probar también con kilos vamos a escuchar 300 gramos 300 litros 300 kilos y así para cualquier unidad de medida vamos con tiempo la verdad es que aquí lo va a decir tal cual que es prácticamente la misma medida aquí lo va a decir la una y media pm la una y media pm este es otro de los casos donde pues es prácticamente lo mismo direcciones esta la verdad he notado más en cuestión de direcciones en Estados Unidos vamos a mostrar un ejemplo en el inglés vamos a escuchar aquí a Matthew y pongo aquí el ejemplo de la dirección y normal vamos a darle aquí la pausa escuchen sobre todo el NT y aquí por ejemplo es el Northern Territory y aquí nada más lo dice como si fuera NT entonces en la cuestión de direcciones pero caso del bueno cuestiones acá en Latinoamérica el español no creo que utilizamos tanto las direcciones tal cual usamos ya sea por nombre completo de la calle pero bueno esa es la opción de la dirección y el beep out que este es un clásico para todas las groserías que la verdad no sé si aquí en Google se puede utilizar pero voy a usar una esta la verdad pues no es grosería tal cual pero si quieres un recordatorio a las mamás de los demás también lo puedes un y bueno aquí vamos a agregar y escuchar yo soy muy el beep este no está en todos es simplemente en Amazon Web en Amazon Web Services es el que lo he encontrado y vemos aquí en Dahlia no va a estar el beep pero si quieres agregarle ese tipo de efecto de censura lo puedes realizar y bueno ahí terminamos con el beep out que Amazon creo que es el que más tiene de cuestiones de este tipo de efectos en énfasis en algunos casos si se nota sobre todo aquí en el strong vamos a volver a la misma versión y sobre todo lo que es reducido y strong bueno más que nada aquí en el strong se va a notar el cambio vamos a escuchar yo soy mía vivo en la ciudad de México es la verdad muy muy bajo el cambio pero vamos ahora si comparar con el strong yo soy mía vivo en la ciudad de México hasta parece que estuviera como un poquito tomada bebida y bueno ahora la comparación con volumen que aquí si voy a agregar y voy a agregar aquí los dos efectos para que se note un poco más que la verdad es que si se mantiene con los cambios ligeros de este de soft la verdad no se va a notar y si agregamos aquí el loud y si lo agregamos con el contraste de de super soft por así decirlo para que sea lo más alto y lo más bajo yo soy mía vivo en la ciudad de México tengo 32 años y se pudo haber escuchado está un poquito más elevado el volumen y aquí más bajo me voy a la velocidad ese tal cual se va a agregar más lento más rápido la voz yo soy mía vivo en la ciudad de México que comparándolo con el énfasis es muy similar vamos a la opción de rápido yo soy mía vivo en la ciudad de México si le quieres agregar mayor velocidad aquí en inclusión el fast no distorsiona tanto la voz vamos ahora con el pitch que esto lo va a hacer un poco más grave o aguda la voz yo soy mía vivo en la ciudad de México con el low esto suena un poco más como si fuera una voz de un anciano o de una anciana en este caso y vamos a escuchar el high yo soy mía vivo en la ciudad de México como si estuviera casi está llorando y las pausas como lo había mostrado si quieres agregar pausas de 1 2 5 días segundos entre párrafos entre párrafos y oraciones esas son las opciones entonces estos son los controles del software de texto a voz espero que este video te haya ayudado para conocer un poco más sobre cómo se pueden utilizar si quieres ir un poquito más a fondo sobre lo que son los SSML que se le dicen los Markup Languages voy a dejar los links en la descripción si tienes algún comentario duda escribe gracias por ver este video gracias por ver este video Gracias por ver el video.